Ay, ya estoy esperando que se acabe todo esto porque tengo unos pendientes. Estaba muy detenido en decir nada de lo que ella compartió porque la vi sufriendo. Y yo entendí lo que Dios había hecho. Entonces yo no me atreví a decirle nada hasta que ya se sentía mucho, mucho mejor. Pero efectivamente fue mi privilegio atenderla. Nosotros teníamos plan de ir a ver a los nietos dos días, llevarles regalitos para Navidad, regresar al último culto del fin de año y luego arrancar con todas las metas de un nuevo año. Íbamos a hacer esto y arrancar con fuerza. Y el Señor dijo, no, aquí no va a pasar nada. Y efectivamente por casi cinco meses fue mi privilegio hacer nada más que estar con ella y cuidarla. Y eso de que yo la peinaba, pues por eso es que salía con unos chongotes así. Eso nunca lo agarré muy bien, hermanos. Abran sus Biblias al libro de Mateo, por favor. Y quiero una vez más agradecerles muchísimo por estar aquí, por venir. Nos honran siempre con su presencia, con su amor. La escuela de pastores, en junio, es el tiempo que le toca a sus esposos. Así es que usted anímelo a que venga, que no falte. Y yo sé que va a ser de bendición. Mateo 11. Entonces, hermanos, antes de que aparentemente llovió y el agua se detuvo en las partes finales de la carpa. Entonces, si usted está cerquita, le aconsejo que se mueva. Aparte de que quiera bañarse otra vez. Porque el viento ahorita está soplando y es lo que hace que el agua ya descienda. Así es que, por favor, tenga mucho cuidado. Mateo 11, ¿estamos ahí? Vean el versículo 11. Perdón, versículo 28, capítulo 11. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Les voy a compartir esta tarde una lección que normalmente doy a pastores. Al decir eso, la lección verdaderamente es algo tan básico y tan sencillo. Yo soy de la creencia que nos encanta complicarnos la vida. Porque nos da razón para pretextos y excusas. Pero la vida cristiana es bien sencilla. Jesús aquí nos está hablando de la vida cristiana. Pensamos muchas veces en términos de servir a Dios. Pensamos en términos de ministerio. Pensamos en términos de iglesia. Que a veces se nos olvida simple y sencillamente ser cristianas. Jesús estaba diciendo, venid a mí. Es importante, y quiero decir como medio de introducción, comprender que el llamado de Dios, hermana, es a Él. Usted nunca va a poder enfrentar, soportar, todo lo que envuelve servir a Dios, vivir para Dios, hasta que usted comprenda que el llamado de Dios es a Él. Él dijo, venid a mí. Y luego nos dijo, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré que, hermanas. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso. Hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Padre Santo, ayúdanos ahora en estos breves momentos. Ayúdame a hacer una ayuda, una bendición a las hermanas. En el nombre de Jesús. Amén. Les quiero hablar sobre cómo disminuir el estrés en tu vida. Ahora, yo no sé por qué hablaríamos de eso, porque yo sé que aquí no hay ninguna hermana estresada. Casi no se les nota. Increíble el pensar que 70% de siervos de Dios, incluyendo con sus esposas, dicen estar viviendo la mayoría del tiempo desanimados y estresados. 80% de esposas de pastor creen que el ministerio ha tenido un impacto negativo. La palabra estrés proviene de una palabra latín que es estrictos, que quiere decir apretar, restringir, presionar. Las consecuencias de ser dominadas por el estrés. Las consecuencias de ser dominadas por el estrés. Las consecuencias de ser dominadas por el estrés. Las consecuencias fisiológicas, diabetes, alta presión, problemas gastrointestinales, asma, problemas emocionales, fatiga, irritabilidad, depresión, percepción distorsionada, todos vivimos en un mismo mundo. No es que usted vive en un mundo diferente que todos los demás, y esa es la razón de por qué usted vive dominada por el estrés. El asunto es de cómo nosotros respondemos a estas cosas, es lo que marca la diferencia. La palabra de Dios nos dice, en primer lugar, y tenemos que comprender esto, de que no somos de fierro, no somos de palo, no somos de piedra. El apóstol en 2 Corintios 4, 7, dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Entonces, hermana, ¿sabe? Entienda bien algo que en este cuarto aquí hay puro barro. Perdón, hermana, no entienden barro, ¿verdad? Lodo. Este tesoro en vasos de barro. Es cuando usted se cree porcelana, que aumenta a usted a sus problemas. Lo que pasa es de que usted y yo nos creamos esta imagen de la porcelana, que usted cree que es una muñeca de porcelana y es lodo. Y usted se cría expectaciones sobre usted misma y sobre otras personas que le causan problemas. Me están escuchando. Pero somos lodo. Ese tesoro en vasos de barro, piénselo, somos lodo. Entonces, cuando usted se cree mejor que alguien más, usted, yo soy mejor lodo que tú. Piénselo. Es ridículo. Y el Señor nunca intentó que vivir para Él, que servirle a Él, nos tuviera más nerviosas que una taza de café. Él nunca intentó eso. La palabra de Dios nos da el testimonio de Marta. Marta, Marta. Y ahí es donde viven la mayoría de las hermanas. Afanadas y turbadas. El agua causa el estrés. Hermanas, les dije que se salgan de allí, hermanas, por favor. Hagan caso. Háganlo de una vez, hermanas, porque si no voy a estar escuchando gritos durante todo. Y luego me voy a impresionar que es Dios obrando por el Espíritu Santo. Muévanse de una vez, hermanas. Porque va a suceder. Allá atrás, no sé si puedan, hermanas, porque allá hay mucha agua. Bien. Vamos a esperar que todos se acomoden, porque no quiero que pierdan la concentración. Gracias, mi hija. Gracias. Buena chica. Marta estaba sirviendo al Señor. La idea de que Dios está impresionado con el servicio que usted le rinde, es algo muy equivocado. Y mientras servía al Señor, estaba teniendo problemas con su hermana. Gente estresada causa problemas. Causa problemas con otras. Y con otros. Estoy hablando del viejo. Comienza a dictarle al Señor. Usted no se atrevería a hacer eso, ¿verdad que no? Es increíble, pero Marta, hablando al Señor, dice, ordénale, mándale a esta María que me ayude. Le estaba hablando a Jesús. Dándole órdenes a Jesús. Y mientras servía afanada y turbada. Yo entiendo las demandas del ministerio. Yo entiendo que es vivir para el Señor en un mundo perdido. Yo entiendo todo eso. Pero la verdad es que si usted no está viviendo en la experiencia de Mateo 11, hay algo que no anda bien de su manera de vivir. Oigo de tantos hermanos y hermanas de lo difícil que es vivir para Dios. De lo difícil que es servir a Dios. De lo difícil que es ser cristiano, ser cristiana. Eso no es lo que Jesús dijo. Jesús dijo, mi yugo es difícil. ¿Eso dijo? No. Dijo, mi yugo es fácil. Jesús dijo, mi carga es pesada. Es que no aguanto ya. Jesús dijo, mi carga es pesada. ¿Eso dijo? No, dijo, mi carga es ligera. Si yo no vivo en esa experiencia. Entonces hay algo que no está bien. Y comienza con lo que Él nos dijo. Dijo, aprended. ¿De quién? Aprended de mí. Me da tristeza al decirlo. Pero es verdad que hay muy poca gente que sigue a Jesús. Hay mucha gente que dicen que lo siguen. Pero parece que no hemos aprendido nada de Él. Aprendemos de personalidades. Aprendemos de celebridades dentro del movimiento bautista. No hay muchos que aprenden de Él. Jesús dijo, aprendes de mí. Que soy manso y humilde de corazón. Entonces una cosa es segura de que todo esto está relacionado de una manera muy directa con nuestra relación personal con Dios. Si usted vive con ese peso, con esa carga, si usted percibe que es difícil llevar el yugo de vivir para Dios y servir a Dios y siente una carga, un peso. Es por demás tener que recordarles a cada uno de ustedes lo importantísimo que usted no tome a la ligera su tiempo personal con Dios. Si ustedes, como toda mujer, muy pocas tienen la disciplina de hacer lo que tengan que hacer para tener un tiempo de cualidad con su Dios. La mujer común, acarreada, agarra la Biblia, la ojea, lee de obligación. Una hermana dijo, yo la leo en la noche. ¿Usted lee la Biblia en la noche? Qué bueno, ojalá que la haya leído temprano en la mañana antes de que la lea en la noche. Porque usted sabe cuando pasa, cuando usted la lee en la noche. En cinco minutos usted está roncando. Una hermana que no tenía ni vergüenza me dijo, mire pastor, cuando no puedo dormir agarro la Biblia, la leo, mire, en dos minutos estoy dormida. Qué bárbara, no tenía vergüenza. Por no decir que hay algunos de ustedes que pasan días y no leen su Biblia. Ahora bien, pero déjeme decirle que cuando una persona tiene comunión con Dios, cuando uno tiene una reunión con Dios. Yo no quiero leer mi Biblia todos los días, yo quiero tener una reunión con Dios. Voy a repetirlo. Yo no quiero tener un tiempo de lectura bíblica. Yo quiero tener un encuentro con Dios todos los días. Es imposible que usted tenga un encuentro con Dios todos los días. Es imposible. Y que le agobien todas las cosas que le agobian, que le molesten todas las cosas que le molestan, es imposible. Lo que pasa es que mientras hay inclusive hermanas que dicen, yo leo mi Biblia todos los días. Parece que no refleja que leen su Biblia todos los días o sabrá que están leyendo. Una hermana me dijo, pastor, una cosa así, le digo, yo leo mi Biblia todos los días. No falto ni un día, ni un día. Todos los días la leo. Hermana, ni un día falto. Ay, hermana, ¿estás segura que es la Biblia? No será el libro de Mormón, no será la traducción del... ¿Qué está leyendo usted? Porque no se le nota a usted para nada. Y va a decir que un montón de hermanas, porque no tenemos compromiso con la palabra de Dios, a fin de cuentas, usted no tiene ni una onza de fuerza espiritual, vive dominada por sus caprichos, sus deseos y sus emociones, que a lo largo le crea más problemas a usted. Porque la verdad es que no hay como un compromiso a la palabra de Dios. Triste el decir que hay varias de ustedes, hermanos, aquí, que tú sabes lo que la Biblia dice en cuanto a algunas cosas que tú estás haciendo, pero a ti te vale, tú vas a hacer lo que a ti se te pega la gana. Entonces uno pregunta, ¿y por qué me vienen problemas? ¿y por qué me siento estresada? ¿y por qué siento difícil? ¿y por qué siento...? Mi maestro y mentor Hernán Cortés decía, Obedeciendo a Dios, tropezamos con la felicidad. Pero comienza con ese encuentro que deberíamos de tener todos los días con él. Si Santiago describe este libro como un espejo, y dice que, y escribiéndole a cristianos, Santiago dice que debemos de ser hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, olvidadizos. Y luego hablando del oidor, que no es un hacedor, dice, porque el hombre que es oidor, pero no hacedor de la palabra, lo compararé a un hombre que viene, y ve su rostro en el espejo, tal y como él es. De manera que, este libro es descrito como un espejo. Si me están siguiendo, hermanas. Y dice la Biblia que viene al espejo, y lo que ve, es como él es. Hermana, ¿la imagen de quién ve uno, cuando uno se pone delante del espejo? Háblenme, ¿la imagen de quién? ¿De quién? Si yo me pongo delante del espejo, ¿verdad? Y veo la imagen en el espejo, y veo a Rolando Arias Jr., yo me voy a desmayar. Yo no veo la imagen de alguien más en el espejo. ¿Saben las cosas que a mí me dicen que, muy pocas hermanas están teniendo comunión con Dios? Porque si usted viene delante del espejo a ver si usted, todos los días, ¿por qué anda tan enfocado en alguien más? ¿Por qué anda tan sensitiva de alguien más? ¿Por qué anda con su atención siempre en alguien más? ¿A quién ve? Si usted viene al espejo todos los días, ¿y la imagen de quién uno ve en el espejo? ¿La imagen de quién? Suyo. Y de nuevo, usted allí enfocada en lo que no debe de estar enfocada, lo que al fin de cuentas resulta en traerle más peso, más problemas emocionales, más estrés, más angustia, porque usted no está donde debería de estar mirando. ¿Qué me hace preguntar? ¿En verdad que usted viene al espejo todos los días? Porque si así fuera, usted no estuviera constantemente concentrada en la hermana, en el hermano, en su esposo. Es nuestra relación personal con Dios que es el lugar donde estaba María. María estaba ¿dónde? Estaba a los pies del maestro. Estar a los pies del maestro era simbólico de un discípulo. Cuando un discípulo estaba aprendiendo de su maestro, el postrarse ante los pies de esa persona era un simbólico de homenaje, de humildad y de respeto. Esa es la razón que dice, por ejemplo, la Biblia que Pablo fue instruido a los pies de Gamaliel. Porque era, esa era la costumbre. Aprendiendo del Señor. Es allí donde se aprende. En ese tiempo de comunión con Dios. Pero aquí específicamente, el Señor nos está diciendo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y lo dijo, y hallaréis descanso. ¿Hallaréis qué? ¿Hallaréis qué? Descanso para vuestras almas. Encontrar descanso para mi alma está directamente conectado con aprender del Señor dos cosas. Mansedumbre y humildad. Le digo que a nivel de que su orgullo no venga bajo la enseñanza y la instrucción del ejemplo del Maestro a esa medida, usted va a vivir pensando que es dura la vida cristiana. Que es pesada la carga. Y contrario a encontrar descanso para su alma, usted va a vivir constantemente criando los propios problemas por los cuales usted se queja. O yo lo que acabo de decir. Jesús dijo, ¿Quieres encontrar descanso para tu alma? Aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. Y si haces esto, Jesús dijo, hallaréis descanso descanso para vuestras almas. Es el orgullo y la falta de mansedumbre que muchas veces cría los problemas. Ahora, la palabra de Dios nos habló de esto cuando allá Pedro dijo, pues para esto fuisteis llamados porque también Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo dice la palabra de Dios. Entonces, quiero que usted piense bien. Yo no le estoy dando un consejo. Es el maestro que nos está diciendo a todos aprender de mí. y entonces Pedro igualmente dice, para esto fuisteis llamados porque también Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. fíjese quien está diciéndole a usted aprende de mí el que nunca pecó y el que nunca engañó el que nunca pecó y el que nunca engañó le dice a usted y a mí aprende de mí que soy manso y humilde de corazón y él nunca pecó él nunca engañó ¿me está escuchando? una de las cosas que causa tanto estrés es que usted hermana mire usted y yo no sabemos cómo confrontar y cómo tratar con gente problemática usted se asombra que en la iglesia se da cuenta que hay hermanas que hacen que son que hablan lo que usted piensa y dice una cristiana no debería de hablar así actuar así pero usted nunca lo hace ¿verdad que no? ahora hermana mire de nuevo regresemos a comprender aquí hay porcelana ¿qué hay? ve él nunca pecó y nunca se halló engaño en su boca usted no peca usted nunca erra y cuando hay conflictos y problemas entre hermanas y a veces aún en la comunicación con su esposo ¿verdad? nuestro orgullo nos hace llegar a un lugar de pensar de que somos como el papa y nosotros le tiramos tanto a la herejía de este estaba hablando con un joven que estudiando con un monje y yo le dije ¿tú crees en la infalibilidad del papa? pues si sucesivamente sucesivamente ¿de quién? de Pedro quien negó a Jesús tres veces y maldijo infalibilidad quiere decir que nunca erra nunca peca y mire si yo le pregunto a usted ¿usted se cree infalible? no pastor ¿cómo? pero usted actúa como que usted es infalible y es su orgullo Jesús pecó Jesús engañó cuando Jesús se encontraba delante de Pilato estaba enseñándole a los hermanos hace unos días que se encuentra delante de Pilato y estaban buscando mentirosos a ver quién se inventaba algo para que lo pudieran acusar porque no encontraban ¿me están entendiendo? y en su caso y el mío no tenemos que andar buscando mentirosos porque mucho de lo que se habla si es cierto ay pastor ¿o qué? usted usted no peca usted usted se va a aliviar de tanto en su respuesta a gente problemática cuando usted no se ofende y casi se desmaya porque usted oyó que alguien dijo es que dijeron de mí y hablaron de mí y hermana es cierto sí pero es que me dolió tanto es el orgullo que cría más problemas Jesús dijo aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis hallaréis la gente más creída es la gente más ofendida voy a repetirlo la gente más creída es la gente más ofendida quiero que usted recuerde quien nos dijo aprended de mí él nunca engañó él nunca pecó ese no es usted ese no soy yo y vaya si tuvieron la sencillez y la humildad admitiríamos que muchas veces lo que oímos es lo que no queremos enfrentar la verdad a veces lo que alguien dice de ti es la verdad que lo digan de la manera equivocada que no te lo digan en la cara que anden chismeando que anden pero vas a aliviar mucho de los problemas emocionales y el estrés en tu vida si tienes la humildad de decir señor es cierto esto pero no nos atrevemos verdad no de ninguna manera es cierto de veras porque eres perfecta no erres no erras nada más no te equivocas Jesús nunca pecó él nunca engañó y a pesar de eso ante todas las mentiras se humilló si no es cierto y no era cierto de él se humilló que hizo hermanas hermanas se humilló y eso ante todas las mentiras y todos los inventos y se humilló y le dice a usted y a mí aprende de mí ahora enfrente de mentiras cuanto más enfrente de la verdad y le vuelvo a repetir él nunca pecó usted y yo sí cuánto cuánta paz hermana usted cancela en su vida porque usted allí está pensando en lo que hablan de usted y dándole vuelta y dándole y lo piensa y lo y lo mastica y lo repite y lo dijeron y lo dijeron así y lo confirmé de nuevo porque otra hermana me dijo y déjame decirle que esa gente que viene a traer estas cosas es gente diabla dije es gente diabla no son tus mejores amigas dije no son tus mejores amigas pero se toma humildad a saber cómo somos muy pobres para saber cómo responder a críticas déjame déjame nada más ayudarte para que tú calcules qué tan sensible y qué tan perfecta tú te crees cómo responden cuando te corrigen cómo respondes cuando tu esposo te corrige cómo respondes ni se atreve se ríen muchas de ustedes se ríen pero ese es el caso con muchas de ustedes y sin embargo Dios puso a tu esposo como líder espiritual y él no puede ni siquiera instruirte ni enseñarte nada porque el momento que insinúe que tú no eres de porcelana y que erras yo yo peco yo él no él nunca pecó él nunca engañó usted nunca engañado ¿verdad? usted nunca le ha escondido nada al viejo ¿verdad que no? usted nunca le ha mentido ¿verdad que no? no pero alguien le engaña a usted y dice ¡ay! la gente engañadora el descanso y el alivio son estas dos cosas que muy pocas personas aprenden de Jesús y déjame decirle que son cosas que 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 no no son cosas que vas a aprender son cosas que él te va a enseñar te guste o no si agarras la lección es decisión tuya si sigues con el orgullo la lección sigue hasta que aprendas que triste vivir en continuo de batalla que triste vivir en continuo estrés y nerviosismo y preocupación de lo que te hacen de lo que hablan de ti de lo que dicen de ti de las mentiras que triste vivir así como puedes funcionar como hija de Dios menos servir al Señor dominada por estas cosas las hermanas necesitan comprender las que están casadas con siervos de Dios necesitan comprender a lo que Dios nos ha llamado Dios nos ha llamado a ayudarle a gente con sus problemas pero la Biblia dice vosotros que sois espirituales Galatas 1 capítulo 6 versículo 1 y 2 quien califica para ayudar a la gente con sus problemas solamente son personas espirituales ¿cuántos de ustedes van a una iglesia donde no hay ningún problema? a ver a ver a ver estaba ¿dónde estaba yo? ya ni me acuerdo donde ando estaba en Chicago y estaba yendo por la carretera y vi una iglesia y así en grandes letras en el muro en el lado del edificio decía en letras grandes aquí en esta iglesia no admitimos a gente perfecta Dios nos ha llamado a ayudarle a gente con problemas lo que pasa es que el pastor y su esposa la mayoría del tiempo no quieren gente con problemas en su iglesia y eso es lo que Dios te llamó si el orgullo a usted la domina usted va a terminar con el síndrome de Amán le llamo síndrome porque hoy ya no hay pecados hay síndromes el síndrome de Amán por orden del rey se había ordenado que todos honraran a Amán y pasaba Amán y todos se apostraban y lo honraban pero había un judío Mardoqueo y la palabra de Dios dice en el libro de Esther también la reina Esther capítulo 3 versículo 5 y vio a Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él y se llenó de ira pero usted no es como Amán ¿verdad que no? ¿verdad que no? usted no más quiere que medio mundo la reconozca y le rinda homenaje así somos ¿quién se cree? ni me saludó digo ¿algunas de ustedes con niñeces infantiles esa hermana cada que me ve no me saluda y tú ¿qué? 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 ¿Amán? medio mundo le rendía homenaje a Amán pero había uno había uno ese judío Mardoqueo dice la Biblia que se llenaba de ira y cuando tu orgullo te domina ¿qué dijo el Señor si voy a encontrar descanso para mi alma? ¿qué dijo? aprende de mí que soy manso y humilde estas cosas te afectan por tu orgullo dije estas cosas te afectan por tu orgullo no me reconoce no me rinde homenaje esa hermanita nueva que ha llegado no sabe qué posición yo cargo en esta iglesia alguien avísele lo más pronto posible y te crías después te preguntas ¿por qué andas? que no es que te hiciste el permanente pero las greñas las traes porque ya el nerviosismo no acaba contigo criándote tus propios problemas porque no aprendemos del Señor ¿me están escuchando? dijo tú vives allí y comienzas a interpretar las cosas de una manera tan equivocada y distorsionada y luego hay un diablo que te ayuda hay un diablo que te ayuda y luego hay un diablo que tiene diablitas que te ayudan y las diablitas son aquellas que vienen hermana hermana mire déjeme decirle usted me conoce hermana no es que yo sea así usted sabe como yo la amo y yo no sé pero no me parece bien pero mire déjeme decirle que todas las hermanas han estado diciendo esto y lo mismo me pasa a mí vienen diablitos igual diablitos diablitas lo mismo es pastor todos están en contra todos todos ¿quiénes son todos? pues la familia tal ok esa es una ¿quién más? pues ah creo sospecho también que esta también muy bien son dos ¿quién más? ah me contaron que también la hermana esa de lengua larga esa también ¿y quién más? pues pues esos eso no son todos y usted ¿verdad? mire la palabra de Dios dice que que Amán estaba amargado por una persona por una una persona le amargaba la vida una una todo el reino le rendía homenaje se humillaba delante de él lo reconocía pero un judío no se postraba delante de él pero usted no es así ¿verdad que no? ¿verdad que no? mire aquí hay un tremendo número de hermanas fieles que aman al Señor y la aman a usted pero una una le está molestando y usted sabe que le estoy diciendo la verdad porque ahorita usted está pensando en ella si si de nombre se la puedo decir pastor no, no me lo digas tú tienes el problema de Amán en vez de estar enfocada y gozándote en una tremenda bendición de la mayoría de hermanas que aman al Señor y la aman a usted usted está amargada por uno ahí se llega la medida de su orgullo yo sé yo sé yo sé yo sé es que usted calcula y piensa soy una persona tan irresistible ¿cómo pudiera ver que 100% de 100% del 100% del 100% del 100% no me quieran pues a veces yo ni me quiero a mí mismo y cuidado cuando usted comienza a envenenar a su esposo rara la mujer que anda con problemas emocionales que no nos está escupiendo y ahí está el marido y a mí me importa que tenga seis pies con tres pulgadas de altura y un bigote de Juan charrasqueado muchas de ustedes con su actitud y su espíritu y su falta de mansedumbre y de humildad han provocado a sus esposos a cometer tonteras porque él te ama él no le gusta verte sufrir él no le gusta ver que alguien te haga daño o que alguien te esté criticando él no le gusta eso y si tú no vives aquí en este lugar no solamente vas a vivir miserable usted cree que esto de Amalia afectó solamente a él esto fue al revés verdad yo le hablo a los varones de esto pero él fue y habló y habló con su esposa y le dice a Amalia a su esposa también la reina Esther a ninguno hizo venir con el rey al banquete que ella dispuso sino a mí solo a mí me invitaron para que sepa ese mardoqueo y también para mañana estoy convidada por ella con el rey y de nuevo solo a mí me invitó pero todo esto de nada me sirve cada vez que veo al judeo veo a la concha la hermana esa hermana Débora nomás la veo y de nada me sirve esto orgullo Jesús dijo aprende de mí que soy manso y que y que y humilde de corazón reconoce en primer lugar que si estás siguiendo al Señor tú no vas a ser más que el Salvador vas a salir al discípulo ser como su maestro a cual Jesús sigue usted vuelvo a repetir porque dice porque también Cristo padeció por nosotros dejándonos dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas y Él nunca pecó no puede usted estar esperando recibir un trato diferente o distinto que el que recibió nuestro maestro quien nunca pecó y quien nunca engañó contrario a que algunas cosas de las cuales usted se ofende son verdad y vivir en la práctica del perdón de Dios si hay gente que le ofende si hay gente que le lastima y le hiere pero la palabra de Dios dice antes sed benignos unos con otros misericordiosos perdonando unos a otros como también como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo la mansedumbre y la humildad la manifestó el Señor cuando dice la palabra cuando le maldecía no maldecía no amenazaba sino encomendaba la causa al que juzga justamente déjenme hacerles una pregunta hermana ya estamos por terminar podría haber Jesús tomado tomado acción en contra de aquellas personas que estaban abusándolo podría haber tomado acción el sí o no sí o no no lo hizo no lo hizo ¿sabe por qué? ustedes se la hacen y usted como es de Michoacán usted como es de Guerrero y alguna y alguna de ustedes hasta necias necias aconsejando hermanas no se deje hermana hermana en esta vida uno no se puede dejar enséñame eso en la Biblia mujer carnal dije mujer carnal enséñame eso en la Biblia y es el orgullo y después te preguntas por qué andas desgreñándote tomando calmantes no puedes dormir te preguntas de por qué del estrés estás criando tus propios problemas porque no has aprendido del Señor a ser humilde y mansa recuerden lo que dice 1 Pedro 3 que un espíritu afable y apacible manso es de grande estima delante de Dios porque es de grande estima delante de Dios porque es es similar al maestro le agrada es de mucha estima cualquier cristiano cristiana que imita estas virtudes del Salvador mansedumbre y humildad la palabra manso quiere decir poder bajo control poder bajo control pocas son las mujeres que saben controlar sus emociones pocas lo sientes lo haces lo sientes lo hablas lo sientes actúas pero mansedumbre quiere decir poder bajo control Jesús fue manso me están escuchando pero usted alguien le juega a uno alguien habla a alguien y usted se postula y dice va a ver va a ver de lo que yo soy capaz y de que usted puede indudablemente que usted puede pero si usted controla y somete por medio de la humildad lo que está en su capacidad de hacer usted está haciendo como el Señor y está practicando mansedumbre no es que usted no pueda pero rehúsa hacerlo en humildad porque usted va a imitar al maestro y sabe lo que dice la Biblia que va a pasar cuando yo haga eso voy a encontrar descanso para mi alma me están escuchando el no perdonar nomás acumula la distorsión emocional de tu vida el no perdonar no conozco gente que no perdona que no termina amargada y todas las cosas que refleja la amargura de nuevo Jesús dijo llevad mi yugo sobre vosotros aprended de mi que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas vivir de esta manera va a aliviarte de tanta cosa y luego vas a ser una de esas pocas cristianas que verdaderamente está siguiendo a Jesús y aprendiendo de Jesús la palabra de Dios dice que él encomendaba la causa al que juzga justamente hay un Dios en el cielo ¿sabe por qué se toma humildad? se toma humildad a que usted se quede callada a que usted no diga nada a que usted no busque venganza a que usted no se desquite a que usted no regrese en tratar de poner en mal a la persona que le está poniendo en mal a usted se toma humildad para que usted no haga eso y deje todo en las manos de Dios eso que Jesús hizo no es que no hubo justicia y la justicia todavía se ha de ver porque la segunda vez que venga no va a venir como cordero va a venir como rey de reyes y señor de señores pudo haber hecho algo si y gracias a Dios que no actuó porque entonces él nunca hubiera ido a la cruz del calvario y tú y yo no tuviéramos esperanza porque Jesús fue humilde y fue manso y lo demás lo encargaba y lo encomendaba al que juzga justamente que le está molestando hermana que es esa área donde el diablo a usted la agarra y le martilla una y otra y otra y otra y otra vez cuál es la razón de por qué a pesar de que acabamos de leer lo que dice la escritura muy pocas mujeres aquí viven esta vida la mayoría de nosotros calculando ya no aguanto este peso esta carga es difícil Jesús dijo mi yugo es fácil mi carga es ligera que estás cargando porque no estás viviendo en la experiencia de esa vida bueno Jesús dijo aprended de mí que soy que soy y sea honesta yo sé yo sé que lo más fácil en el mundo es apuntar a tantas cosas y a tanta gente pero sean esta cuánta paz le ha quitado el orgullo la falta de mansedumbre que lo único que hace es crearle más problemas y más ansiedad tiene que perdonar a alguien perdone perdone se toma mansedumbre se toma humildad pero Jesús prometió hallaréis descanso para vuestras almas vamos a ponernos de pie no regrese con la misma mentalidad a su iglesia no regrese a las mismas luchas las mismas batallas los mismos prejuicios traiga su corazón al Señor esta tarde tráiganlo venga venga que es eso que le está estorbando que es eso que le está robando de la paz la serenidad el gozo de vivir para el Señor el gozo de 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 servir al Señor sirviendo al Señor quejándonos sirviendo al Señor con problemas con las hermanas sirviendo al Señor llenas de resentimientos y de rencor sirviendo al Señor manifestando lo que el orgullo manifiesta alguien le hizo un mal y usted está determinada a que usted va a poner a esa persona en mal alguien le hizo un mal y usted nunca se le va a olvidar usted no quiere perdonar usted no tiene la humildad dejar las cosas en las manos de Dios usted tiene que actuar porque usted le va a comprobar a esa persona que usted también puede usted no ha aprendido mansedumbre y sabe que es lo peor que el que le dice a usted que aprenda él nunca pecó y usted sí él nunca engañó y usted y yo sí él fue perfecto y usted y yo no lo somos dése cuenta nada más en eso a qué nivel llega nuestro orgullo hay muchas hermanas ya sobre sus rodillas le invito a venir venga 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 estas hermanas no son diferentes a usted están admitiendo lo que usted no quiere admitir venga qué mal testimonio qué mal ejemplo dándole usted a sus hijos y a su familia usted quiere que sus hijos vivan para el señor y a usted la ven constantemente miserable murmurando quejándose quejándose de los hermanos quejándose de la iglesia quejándose de la esposa del pastor quejándose del pastor quejándose de la gente que le ha hecho un mal un día usted va a preguntarse por qué sus hijos no están convencidos que no hay nada mejor que vivir para el señor dígale al señor lo que tiene que decir si ha terminado puede regresar a su asiento no podemos arreglar todo aquí en unos cuantos segundos pero es un inicio es un inicio viva la vida cristiana viva la vida abundante no viva constantemente desmoronándose por nuestra pobre respuesta a la adversidad a problemas a gente problemática no se deje dominar por esas cosas